Casa de Mercado de San Gil se mantendrá cerrada por una semana. Autoridades de salud investigan causas que habrían generado la muerte de un comerciante en San Gil. En San Gil la comunidad opina sobre el aumento de los contagios de COVID-19. ¿Los sanjileños sí están cumpliendo con las medidas de bioseguridad? El alcalde de Pinchote descarta la presencia de un caso COVID-19 en su localidad. Continúa en aumento los casos de COVID-19 en Santander. Anuncian 214 ventiladores para atención de pacientes en el departamento. Profunda consternación causó la muerte del sacerdote Óscar Alfonso García Romero, párroco de San Benito, en la provincia de Vélez, y dos personas más. Primer caso de COVID-19 en el municipio de Galán. Accidentes presentados en vías que conducen a San Gil fueron atendidos por bomberos. FOINCEP hace seguimiento a la prestación del servicio de atención en salud a los usuarios de Medimás. Sancionados supervisores e interventor del contrato del Teatro Manuela Beltrán. ACUASAN reactiva los trabajos de poda y macaneo. Nuevos programas académicos ofrece Unilibre en el área de administración de empresas. Presidente Duque avala plan piloto de aeropuertos, lo que permitiría vuelos en el aeropuerto Palo Negro. Espere los indicadores económicos en el informativo Tele San Gil. Mientras Atlético Nacional y Deportivo Cali ya tienen vía libre para comenzar los entrenamientos individuales, Atlético Bucaramanga deberá esperar hasta la próxima semana. Y en Cultura y Entretenimiento, una cineasta y guionista socorrana es la directora de una reciente producción. Ya les contamos más detalles en nuestra sección. Informativo Tele San Gil presentan Caterine Zafra y Javier Zanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez. Gracias. 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 Gracias.